Largaron el premio Juana Manso. Sale rápidamente hacia la delantera por la izquierda de la pista número 8, Bolonqui. Estira ventaja sobre el número 1, Román Dior en la tercera colocación, el 3, Luis Felipe. Más atrás se viene desempeñando en busca de los puestos de vanguardia y por fuera el número 6, Tesoro Oculto. De este viene persiguiendo por dentro el número 4, Itán de Rai. Van a enfrentar el poste de los mil metros, marca el camino el 8, Bolonqui. Cuerpo y medio de ventaja sobre el número 1, Román Dior, tercera ubicación para el 6, Tesoro Oculto. En el cuarto lugar lo hace el número 3, Luis Felipe. En la quinta colocación por fuera el número 4, Itán de Rai. De este viene apareciendo el 2, a un poco nomás, cierra marcha el 5, Pococ. Van a enfrentar la demarcación de los 700 metros, siempre como puntero el número 8, Bolonqui. Medio cuerpo de ventaja sobre el 1, Román Dior. En la tercera colocación el 6, Tesoro Oculto. A varios cuerpos viene corriendo el 2, a un poco nomás, apareció con el número 4, Itán de Rai. Más atrás lo hace el número 3, Luis Felipe. Sigue esa nueva marcha el 5, Pococ. Los competidores vuelca la última parte del codo y se aprestan a hacerse ingreso al tiro. Derecho final. Lo hicieron en estos instantes. Bien señalado por esa del 8, Bolonqui. Mantiene ventaja sobre el 1, Román Dior. Tercera ubicación para el número 6, Tesoro Oculto. En el cuarto lugar se viene cempeando por fuera el número 2, a un poco nomás. 200 metros finales. Vuelve a estirar ventaja sobre el 8, Bolonqui. Sobre el 1, Román Dior. Ha abierto el 2, a un poco nomás. Por dentro lo hace el número 6. Cienso descuente a su último 50 metros. La prueba, 8, Bolonqui. Mantiene ventaja sobre el 2, a un poco nomás. Que entra fuerte. Tercera colocación para el número 1, Román Dior. Cuarto el 4, Inter de Rai. Y cruzaron el disco.